Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas de bueno? Yo aquí pensando en ti, cada minuto que pasa, mi vida vale la pena. Si puedo mirarte y escuchar tu voz. Eres lo más valioso que tengo. Gracias por hacerte mis días lo más brillante, lo más bonito, y por darme el valor que necesito para quererte, amarte, para ser una mejor persona. Mira, eres todo lo que quiero ser feliz, porque la felicidad más hermosa me la das tú, mi amor. Eres mi vida, eres todo para mí. Te amo mucho, nunca lo olvides, porque eres el amor de mi vida. Nunca estaré alejado de ti. Te amo, te amo por siempre, mi amor.